Muy buenas tardes. Lo de Pedro Sánchez es que no tiene ya, no tiene parangón, no tiene precio. No sabe dónde está el límite del sanchismo, de lo destructivo que puede ser. Ahora el señor Sánchez, lejos de asumir la derrota del Partido Socialista el 4 de mayo, porque la derrota, hay que imputársela a él, porque él se implicó en la campaña, porque él ordenó al señor Gavirondo hacer poco menos que el ridículo. Por cierto, aquí nos alegramos que el señor Gavirondo haya salido del hospital y que esa arritmia al final fuese un pequeño gran susto, pero que se haya quedado eso, en un susto. Pues bien, el señor Pedro Sánchez ahora coge y ha dedicado a poner en marcha la segadora y se ha liquidado a la equina, se ha liquidado a Nicolás Redondo Terreros. Al propio Ángel Gavirondo le ha pedido, o le ha hecho llegar, que no coja el acta de diputado. A Jorge, el señor José Manuel Franco lo ha destituido como secretario general de los socialistas madrileños. Señor Sánchez, no se equivoqué. Todos estos socialistas no tienen culpa, porque ellos no han tenido nada que ver en la campaña. Básicamente porque usted y su gurú, el gurú Jaramoncloa, el señor Iván Redondo, han sido los que han estado manconeando, junto también, por cierto, con Adriana Alastra, la niña del PSOE, la que tiene el currículum como eso, como esto, así, como un don, un cero. En definitiva, señor Sánchez, sé que pretende tomar por tontos a los socialistas madrileños, a los socialistas de bien, porque el señor Leguina hacía mucho tiempo que lo viene diciendo ¡Ojo con Sánchez! ¡Ojo con Sánchez! Y desgraciadamente el señor Leguina, lamentablemente, se ha quedado corto, porque Sánchez es peligroso o no, es lo siguiente. Y es un tipo que va a jugar con el partido. Y desgraciadamente también va a acabar con España. Porque este, insisto, hay quien dice no, elecciones anticipadas ahora y tal. No, no, me pasa a mí que Sánchez, cuando empieza a ver los cálculos va a decir elecciones anticipadas no, que aquí me van a quitar el poder, viendo lo que ha pasado en Madrid. Lo que pasa en Madrid, aunque algunos dijeran que no, esto tiene una lectura muy nacional. Y por eso, insisto, ahora no va a hacerle elecciones. Y es una desgracia, porque en dos años España puede ser, puede ser un auténtico solar. O como decía José María García, Sánchez es tan golfo, tan golfo y tan sinvergüenza, que no va a dejar ni el solar. Porque este se venderá al mejor postor. A Escarra Republicana, a Bildu, a Juntspercat, a quien sea. Incluso a Terruel, a Alpiste, si así fuese Menester. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz viernes.